hola chicas saludos les comento que hace unos días atrás recibí de la compañía tons la colección miss brasil esta es la más reciente colección que ellos acaban de lanzar al mercado y les comento que está fabulosa es una colección completamente en brillo sobresale mucho lo que es la colita de sirena y es en una tonalidad metálica los colores están bien llamativos y está perfecta para la ocasión que es la temporada de verano y pues se tiende a utilizar mucho lo que son estas tonalidades para resaltar los diseños les comento que a mí me encantó yo la trate les voy a presentar color tras color tal vez el vídeo es un poco tedioso pero lo quise hacer así de esta manera para que puedan notar cada detalle de las tonalidades que tiene y cada decoración o sea tiene mucho resalta mucho lo que son las tonalidades metálicas y la colita de sirena y pues se la quise presentar de esta manera para que ustedes puedan verla si ustedes gustan adquirir lo que es esta esta colección al igual que el de algunas de las otras que ellos han tirado anteriormente los invito a que pasen por su página ellos están en www tons products puntocom y les voy a dejar por el vídeo les voy a dejar lo que es el enlace y en la caída de descripción también por si algunas de ustedes gusta tenerla en su mesa de trabajo pues puedan adquirirla directamente con ellos pues nada chicas aquí las voy a dejar con el resto del vídeo la colección está fabulosa a mí me encantó y yo sé que a ustedes también les va a gustar y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.